Cómo editar el tiempo de una foto en TikTok. Hola a todos, en este vídeo te voy a enseñar a cómo puedes ajustar el tiempo de tus imágenes o de tus fotos en tus vídeos de TikTok. Para ello, lo primero que vamos a hacer será entrar en la aplicación de TikTok y una vez adentro de la aplicación vamos a presionar en el símbolo de más que se encuentra en la parte de abajo. Ahora se va a prender nuestra cámara, pero nosotros vamos a presionar en el recuadro que dice cargar. Ahora aquí viene el truco, lo que tienes que hacer es agregar fotografías o imágenes, pero tienes que agregar como mínimo un vídeo. Agrega cualquier vídeo, no importa cuál sea, sólo agrega un vídeo y agrega las fotos. Vamos a agregar esta foto y esta foto. Presionamos en siguiente y lo que va a ocurrir aquí es de que como nosotros agregamos imágenes y vídeos, se nos va a habilitar este botón que dice ajustar fragmentos. Presionamos en ese botón, luego presionamos en predeterminado y después puedes ajustar el tiempo de cada una de las imágenes. Voy a presionar en esta imagen y puedo ajustar de tres segundos a medio segundo. Presiono en aceptar y listo. Así es como puedes ajustar el tiempo de cada una de tus imágenes en Tik Tok. Si por algún motivo quieres que una imagen dure más tiempo, digamos cinco segundos, vamos a abrir la galería, seleccionar la imagen otra vez, presiono en aceptar y listo. Agregamos esos seis segundos, vamos a hacer los cinco segundos, presiono en aceptar y listo. Al final presiono en guardar y después en siguiente. Ahora simplemente tengo que agregar la descripción del vídeo, etiquetar personas y por último tienes la opción de guardar en tus borradores o en publicar. Presionamos en publicar. De esta forma es como puedes decidir la duración de tus vídeos y de tus fotos en tus vídeos de Tik Tok. Esto fue todo por este vídeo, deja tu like, suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios.